Sacó Cerro Largo, la pelota hacia el medio, vuelve a robar Deportivo Maldonado por Darius, le quitó Ergas, Ergas para Adolfo Lima, Lima para Villar, entra en el área, viene, tiro bajo, salvó Reyes, quedó bollando Ramis, adentro, gol, 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 de Cerro Largo, Rami, Rami, Jonathan Rami se encontró el rebote en el arquero Guillermo Reyes, trajo buena jugada, allí tuvo el tiro Emiliano Villar, Sacó a medias Reyes, quedó bollando y a manera de nueve, se ubicó en el área el futbolista Jonathan Rami para empujar esa pelota y decretar en el momento más chato de Cerro Largo, la apertura del score, Jonathan Rami a los 37 minutos, Cerro Largo 1, Deportivo Maldonado 0, Jonathan Rami, autor del tanto. El oportunismo de Rami que recogió el rebote, que dio Reyes una profundidad que tuvo el ataque a Arachán, que llegó para culminar una tajada de Reyes el rebote y Rami sorprende a todos cuando Cerro Largo no había sido incisivo, gran pase punzante y directo, una definición importante, Batacazo, Cerro Largo, estren a cancha, ganándole al líder. Gracias. Gracias. Gracias.